Así es Blackfly. El avión unipersonal que despega y aterriza verticalmente. Es eléctrico. Ultraligero. Y aspira a revolucionar el modo en el que viajamos a diario. Sus ocho sistemas de propulsión le confieren capacidades anfibias, pudiendo despegar desde el agua o desde terreno firme. Cuenta con una autonomía de 40 kilómetros y alcanza hasta 100 kilómetros por hora. Blackfly lleva testeándose nueve años. Para crear la aeronave más segura posible. Se aprende a manejarla en solo cinco minutos. No requiere licencia de pilotaje. Será capaz de hacer vuelos autónomos. Y saldrá a la venta en el 2019. Aunque el uso de coches voladores aún no está regulado. Y hace falta infraestructuras para su control aéreo. Blackfly aspira a ofrecer una alternativa. A los vehículos que colapsan los centros urbanos. Así como en un futuro ser una opción más. En la red de transporte de las grandes ciudades. No te olvides de suscribirte a mi canal, para que recibas videos de lo sensacional que es el futuro. No te olvides de suscribirte. ¡Gracias!